¿Es un elogio a Carlos Palacios? ¿Qué te pareció el rendimiento de él ayer en el Monumental? No, no lo considero tan elogio, Carlos, porque siento que donde más gente tenía Fluminense era por el medio de la cancha, ¿no? Claro, claro. O sea, vimos todos los mismos partidos. Entonces, y él por naturaleza, ¿cierto? Por una condición normal, característica, va a intentar siempre ese pase filtrado, que rompa un bloque tan defensivo o tan bien estructurado como el de Fluminense ayer. Entonces, lo que uno veía, y por eso dije que en el segundo tiempo le sobró gente en el medio campo, en la mitad de la cancha. Sobre todo los últimos 20, ¿no es cierto? Porque estaban los dos centrales, Pavés, Paso, Bimber estaba un poquito más adelantado. Y quien retrocedía mucho era Palacio. No, Palacio hubo momentos, no sé si se apreciaba en la televisión, pero hubo momentos, claro, que retrocedía a la altura de los volantes de contención a hacer la del cartero. Entonces, sí, uno puede decir, debió haberse metido al área. Pero ¿qué hace un jugador con esas características, con las características de Palacio dentro del área, bien marcado? Es difícil, creo que es difícil, siento que es difícil, porque a mí también me pasó, no voy a ganarte un cabezazo. Puedo luchar, puedo pelear, puedo complicar, estorbar, pero no voy a ganar un cabezazo a los Damián Pizarro o a Banzamorano. Entonces, ahí es donde yo digo que se equivocó en el intentar siempre por el medio. La jugada era por fuera. Lo que pasa es que el partido se va complicando más, te va quedando más lejos, te vas quedando sin opciones. Hay una frustración también. Te va alcanzando. Hay una frustración en esa intención de meter el pase, te lo interceptan y volver a empezar.